La historia de Guayaquil vista como nunca antes. Un libro único, un homenaje al bicentenario de nuestra ciudad. Más de dos años de trabajo de investigación y usando avanzadas técnicas de inteligencia artificial para rescatar cerca de un centenar de imágenes de cómo fue nuestra ciudad hace un siglo. Nuestra gente, sus costumbres, en alta definición y recuperado su color original. Preguntamos a importantes personajes de la ciudad qué opinaban de este trabajo. Y esto fue lo que nos dijeron. Lo que yo acabo de ver aquí, o lo que estoy mirando ahora mismo, es algo que realmente tiene la capacidad de transportarlo uno a otra época. En serio, yo sé que todos hemos visto fotos antiguas y sé que la mayoría las hemos visto en blanco y negro. Pero cuando uno mira esa misma fotografía, colonizada así, con colores tan reales, con detalles tan absolutos, es como que realmente uno está ahí. Y son brutales. O sea, yo no sé si tengo algún calificativo mejor, pero hay cosas como que puedo mirar cada letrero, que puedo leer, que puedo mirarlas, cómo estaba vestida la gente. Es algo que la gente tiene que ver. La mayoría no se da cuenta de eso, pero esto es una belleza. Y lo menciono en el texto. Ah, ya, fantástico. Yo digo, ese es uno que otro. Me parece un gran aporte, aparte que es un gran esfuerzo. Creo que es muy importante, como arte, como arte de rescate, y a su vez es muy importante, como un aporte para considerar mejor lo que es la ciudad de Guayaquil, en su lugar. Me parece un maravilloso esfuerzo de una generación que se interesa por el pasado de Guayaquil. Esto merece todo el apoyo. Merece todo el aplauso de los guayaquileños, que nos preocupamos por tener identidad de esta ciudad. Esta es hermosa, de verdad. Esta es increíblemente bella. Este proyecto me parece fantástico, porque lo que hace es, al ponerle color, lo que hace es traer a la vida de manera mucho más real el ayer de Guayaquil. Mucho, pero mucho más real. La vida es color, y el color realmente es vida. El blanco y negro es solamente un documento. Y si nosotros pasamos la foto de blanco y negro a color, lo que estamos es dándole o confiriéndole vida a un documento. Guayaquil, historias a color. Guayaquil, historias a color. ¡Gracias!